Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? A medidas desesperadas requiere volver a un clásico, joder, es que digo un clásico porque, güey, me encantan los animes donde puedes no verte capítulos por más de tres meses, seis meses, y literalmente te recuerdas de los personajes, y Lugami tirando factos, joder, se tienen que utilizar los trajes de baño escolares para ocasiones así, o sea, hay que aprovecharlos porque es la mínima cantidad de ropa que se requiere llevar en una escuela japonesa de chicas, solo... Oye, ¿para qué no estás demente? ¡Qué bendición! ¡Diablo, señorita! Es que Inugami-san es un tesoro nacional. No sé cómo es que la gente no ve este Yuri y dice, Inugami-san es un tesoro del Yuri. Solamente quería que los trajes de baño llevaran nombres para escribirles sobre el pecho a Nekuyama. Necesitamos una Inugami en cada anime Yuri. Bien, ya me convenciste. ¿Y la mentira? Abr€€€€€€€€€€€& ¡Emégalo-u, ¿verdad? Me spoiché. No hay друзья. Pero nadirte. Me 친 Breez ti. ¡VOOL哥! Absoiché, ¿verdad? Me ponco Romantico y te ponen Mammona. Ana con Chat, el cuadro es tan héroe. Eso es una cosa no se sociosapo. P elaow que rica. ¿G Turkey? Ah, joder, es que solamente estaba esperando a que la llegara a sacar, o sea, como cuando está, o sea, entiendo que Nekoyama es prácticamente como un gato, pero estaba esperando a que llegara a Inugami, y luego de eso, se pone a sabroso, o sea, no hay manera de otra manera de decirlo, se pone a sobresearse la joder, tranquilo Ned, piensa en la biblia, es simplemente mágico, el poder del ambiente, de la piscina, de los trajes de baño, eres mi ídolo, si ves esto, te quiero. Güey, Nekoyama, quiero verte que te mojes, va a saber yo, pero a decir a saber, son 5 minutos, pero esos 5 minutos son poderosos, joder, bueno, ni 5, son 3 minutos poderosos de pu... Buen Jury Comédico, de Buen Jury de Comedia, joder. Uru cejaba. V vrai. . . ¡Suscríbete!